Hola amigos de Libra, como siempre estoy muy contenta de poder llegar hasta ustedes y primero que nada los saludo esperando y deseándoles que en este momento en el que ustedes vean el vídeo puedan adquirir un poco de visión acerca de lo que está sucediendo con su pareja ok deseándoles que bueno estas palabras les ayuden vamos a ver qué está pasando con esa persona que está a tu lado vamos a adentrarnos en su mundo en su en su mente en su corazón bien vemos aquí a una persona bastante interesante me intriga me realmente me parece que es una persona fuera de lo normal fuera de lo común vemos a una persona muy probablemente de algún signo de tierra me refiero a Capricornio Tauro o también Virgo vemos a una persona que como te menciono si es que no es de estos signos está muy presente este elemento en su signo lunar y ascendente probablemente en ambos por eso es que me hace mención me hace mención la tirada ok una persona muy ambiciosa una persona que realmente desea más de lo que tiene darse a conocer y quiere poder quiere control sobre los demás también no lo dice es uno de sus pensamientos más profundos pero realmente desea más más y más y cada vez más esto es algo muy común en los seres humanos fíjate el desear más de lo que nos rodea verdad una ambición y es un elemento fundamental de la mente humana bien en esta persona no hace la excepción y claro que sí que desea darse a conocer sobre todo porque cree que es una persona diferente a los demás que es una persona que posee más talento más creatividad más inteligencia que los demás y sobre todo más sabiduría también vemos que es una persona muy rigurosa con su rutina con sus hábitos con sus metas la persona que defiende lo que hace y a pesar de todo quiere bueno que las cosas se hagan bien que las cosas se hagan correctamente no quiere caer en esta onda de de las masas y hacer lo que los demás hacen no caer en esta cuestión de de los rebaños no como como le decimos y seguir al rebaño esta persona se rehúsa eso y pretende destacar por su propia inteligencia por sus propias ideas ok intento de intenta también sembrar nuevas teorías nuevos afanes como nuevas religiones también aquí notamos que esta persona si le gustaría que el mundo se guiara o que el mundo se rigiera por nuevas ideologías sobre todo ideologías también un poco filosóficas o un poco más profundas ok esto es algo de lo que esta persona guarda en su interior obviamente no lo dice no lo comparte porque teme ser señalado o señalada por las ideas profundas que tiene seguramente en sus momentos libres tiende a idear como sería un mundo diferente como sería una revolución que cambiara realmente el paradigma de los seres o del planeta incluso no una persona muy inteligente profundamente interesante ok esto no quiere decir que vaya a realizar obviamente todo lo que hace porque es solo como sueños como sueños de estos que a veces sabemos que nunca se harán realidad verdad notamos también a una persona como te digo con grandes ideas mucha creatividad seguramente aquí se ha de dedicar a la algunas cuestiones creativas en sus ratos libres si es que no lo puede hacer en su trabajo porque también recordemos que a veces esta persona si se somete al margen de lo que es la familia la sociedad la cultura porque pues teme como te digo ser señalado por aquellas ideas que se le pueden surgir en su interior también notamos que es una persona que a veces le hace falta un poco de paz mental le hace falta también paz emocional aquí si hay conflicto en su interior o muchas ideas es lo que pasa cuando hay mucha mente muchas ideas muchos pensamientos difícilmente se llega a la armonía dicen 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 por ahí que lo mejor a veces es no saber nada y que lo único la única persona feliz es la que ignora verdad y esta persona entre más piensa entre más profundiza en su mente en sus ideas pues también más se deprime verdad al notar la realidad también vemos que es un poco cruel consigo mismo esta persona porque ve en sí misma que tiene que no tienen las posibilidades para alcanzar lo que quiere incluso se puede llegar a sentir a veces menos respecto a las clases sociales o también a nivel intelectual no siempre se va a sentir un poco menos que los demás un poco pobre o un poco ignorante en diversas cuestiones es que este afán este afán de querer conocer todo de querer ser más más de lo que es si tiene un concepto de que es diferente de que posee cierto conocimiento más avanzado del entorno que tiene por ello es que quiere estar con otras personas que compartan sus ideales y que le impulsen a conocer más creo que aquí si es un poco cruel esta persona porque ve a las personas al menos a las que le rodean las ve inferiores las ve diminutas quisiera estar en otro lugar porque estar en ese lugar en el que se encuentra le hace sentir menos 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 es deprimente esta parte de esta persona creo que no lo va a decir no sé si por ahí se atreva algún día a compartirlo de estas ideas pero bueno también notamos que es una persona con mucha suerte a pesar de todo una persona que a veces llegan a su vida grandes oportunidades para superarse para cualquier cosa las cosas se le dan bien sin embargo algo que si le afecta a su vida es esta ambición profunda y este y el no acepta no aceptar la perspectiva clara de la realidad esto es lo que realmente si le puede llegar a confundir ok pero me agrada mucho me agrada te digo a mi me intriga mucho esta persona y bueno es bastante interesante bastante interesante ok también notamos aquí que tiene ciertos temores ciertos temores a sus sentimientos notamos que tiene temor de sentir temor a enamorarse también temor de vincularse mucho con las personas y que le rompan el corazón porque me dicen aquí también que es un romántico esta persona es una romántica y que bueno por ello si también teme teme a que le rompan el corazón vemos también que es una persona que muy probablemente pase los finales el final de su vida o el resto de su vida que la pase en solitario precisamente por estas ideas extrañas o afanes o deseos o sueños o sueños metas creencias es difícil una persona difícil y que muy probablemente después la pase en solitario a menos de que encuentre a alguien que esté dispuesto o dispuesta a comprenderle y a soportarle como te digo estas esta rigurosa vida ok entonces difícil persona difícil pero bastante interesante yo creo que puedes aprenderle bastante y que puedes aquí pasar un buen momento con esta persona incluso puedes como te digo estar a su lado pero siempre teniendo en cuenta que aunque esté o no esté en pareja esta persona siempre va a querer más y siempre se va a sentir solo o sola ok entonces hasta aquí la tirada Libra espero bueno te haya podido conectar contigo recuerda que si no puedes checar el video de tu signo ascendente o tu signo lunar también es sumamente importante estas presencias estas energías de estos signos bien recordándote que puedes solicitarme tiradas personales si así lo deseas información sobre ellas por supuesto sin ningún sin ningún sin ninguna obligación yo te puedo dar información y de manera muy este muy detallada entonces puedes solicitarlo a través de los de los contactos que te dejo en la descripción con gusto te estaré respondiendo incluso solamente si gustas saludarme estoy a tu disposición encantada como siempre de leerte el tarot y por último que Dios te bendiga enviándote mis mejores deseos para ti y para tu familia y para tu vida